Yo voy a pasar a la parte de qué es internet y en la parte de qué es internet lo que quiero dar una breve historia bien general de cuándo empezó internet. Mucha gente pensó que fue el que piensa que es en 1990, pero internet en realidad empezó un poquito antes de eso y tuvo ciertos puntos en historia, que fueron clave, hicieron del internet lo que es el día de hoy. Y quiero también hablarles un poquito de cómo funciona, pero funciona en términos generales, porque cuando uno aprieta el botoncito aquí en el computador en realidad uno sabe qué está pasando en la parte de atrás. Es importante que ustedes lo entiendan para que entiendan de esas cosas que suceden, que permiten a ustedes que se conecten, estas organizaciones que hacen para mantener que eso siga funcionando y que se siga desarrollando, que sea estable, que sea seguro y que pueda seguir progresando. Y si entienden la parte de cómo funciona, se pueden poner en contexto estas organizaciones, cómo proveen esos tipos de servicios y cómo los mantienen. Aquí apretándonos la flechita. Pues básicamente el internet empezó alrededor de los 1950, se acuerdan que había, algunos de ustedes se acuerdan de la parte de la guerra fría, que estaban en Estados Unidos, que tenían unos cohetes, y los rusos tenían otros cohetes, y se estaban atentando uno a otro, y la guerra fría, el concepto venía de que si tú metieras un cohete, yo le pido otro cohete y eventualmente nos vamos a matar los dos. Nadie iba a sobrevivir a eso, por eso le llaman la guerra fría, era una guerra que no se hacía. Y dentro de esa misma época, los rusos tiraron un satélite que se llama Sputnik, eso fue a finales de la década de los 50, y fueron los primeros que tiraron un satélite, antes que Estados Unidos tiraron un satélite, y estaba todo el mundo nervioso, porque dieron, si puedes tirar un satélite para allá arriba, puedes hacer otras cosas. Y en la década del 60, y ese evento de Sputnik fue en realidad el que motivó que Estados Unidos adelantara mucho del research que tenía en la agencia del proyecto, si usted ve aquí ARPA, ARPA es la agencia de research de los militares, y se dieron a la tarea de interconectar, empezar a interconectar las universidades en Estados Unidos, que hacen el research y development, con las compañías del departamento de defensa, para que fluyera mejor la información, y poderse comunicar. Y empezaron a enviarse información, interconectarse, todavía en internet, esto es lo que creó la base para internet. Había una red que era de paquetswitching, que enviaba paquetes de un lado a otro, había unos estándares en unas instancias, empezaron a establecer los estándares. Lo importante es que esta red, de dos o tres que se empezaron a conectar de universidades y del departamento de defensa, empezó a crecer en Estados Unidos. Básicamente internet se inventa en Estados Unidos, basándose en este aspecto. Y esto ocurrió durante 1960. Todo este ejercicio, desarrollo de redes, de paquetswitching, empezó a ver. Y en el 1970 ocurre una cosa bien importante. Ustedes han oído hablar del protocolo del TCP, slash IP, que quiere decir Traffic Control Protocol, slash IP. Vamos a pensar que ese es el idioma. Tú sabes, en Estados Unidos, en Puerto Rico, ¿no? En el mundo, porque hay muchos idiomas, ¿verdad? Diferentes países y todo el mundo habla diferentes idiomas. Llegó nuestro amigo Cienciado Rural. Todavía no hemos dado la bienvenida social. Estoy hablando de la parte Cienciado Rural. Y en el 1970, en estos dos señores, se sientan y desarrollan un protocolo que se llama TCP, un lenguaje. Y lo ponen a la disposición del mundo entero. O sea, aquí está eso. Y ese lenguaje es el que permitió, de momento, en los 1970, en que todas las computadoras empezaran a hablar eso. Antes hablaban diferentes protocolos, el protocolo que hay en, el protocolo que hay en, el protocolo que hay en cosas, los idiomas como ahora, el chino, árabe, español, inglés. Ahora todo el mundo va a hablar de tanto. Y ese es el invento en el 1970. Y eso fue un, estos dos señores, y este señor, Vint Cerf, viene para Puerto Rico a finales de este año. Le encanta retratarse como, o sea, esto es como retratarse como que ese invento bombilla en el que caja. Este señor, Vint Cerf, el que más conoce porque es el que más da a, el que más se promociona por ahí, está trabajando con Google, y el otro trabaja en una compañía que se llama CERN. CERN, no me acuerdo lo que se llama la otra, pero el otro es una corporación más importante para mí. Pero estas dos personas son las que trajeron el TCP a B y logramos que todas las computadoras hablaran de la misma. Y entonces ocurre que en 1980, este señor, perdón, CERN, que es un inglés, trabajaba en esta corporación que era, trabajaba con la corporación en Europa, que trabajaba con la parte nuclear, y entonces se dio la tarea de montones de documentos que estaban en diferentes computadoras. Se inventó el HTTP, el HTTM, los lenguajes que utilizan las páginas de Internet, donde pueden utilizar hyperlinks, que tú tienes un link y va a otra página de esa página, va a otra página. Este fue el señor que se lo inventó, que inventó el WWW. Y entre el TCP, que fue lo que permitió a las computadoras hablar, este permitió que las personas pudieran utilizar el Internet a otro nivel, que no fuera tan técnico. Y de ahí en adelante, en el 1990 en adelante, pues, todos sabemos que lo abrieron a lo que pusieron en la parte comercial y obviamente lo que ustedes han visto aquí y el crecimiento ha sido una cuestión exponencial alrededor del mundo. Tanto es así que ahora también hay muchos países con diferentes lenguajes que también pueden utilizar el Internet en su propia opinión. Y esa es la historia. Hay mucha más historia, muchos más actores que fueron clave en que esto se diera, pero esto es una cuestión bien general para que sepan que esto no empezó en el 1990, esto empezó mucho antes. Y ha habido mucho desarrollo y se sigue haciendo mucho desarrollo en el área. Pero ahora le voy a hablar un poquito, y acuérdense de esta gráfica que está aquí, porque la voy a traer más adelante, en lo que vamos a hablar hoy, para explicarles cómo funciona. Nosotros somos los que estamos detrás del browser, en la computadora, que está aquí abajo. Me voy a mover. ¿Me oyen? ¿Me oyen? ¿Por la grabación? Ah, por la grabación. Bueno, pues voy a apuntar. Esto no sirve, ¿verdad? Sí. ¿Sí? ¿A dónde yo aprieto? ¿Aste que está aquí? Ah, míralo. Sí, pero no sirve en las pantallas de televisión. Pues imagínense que estoy apuntando ahí. Abajo, lo dice User Browser. Eso somos nosotros, los usuarios. Y yo voy a, en este caso, es un ejemplo de un website, pero vamos a suponer que vamos al website de CNN.com, que es un website cualquiera, un website que usted quiera. Cuando usted pone la dirección, ¿verdad? CNN, donde yo te voy a visitar, aprieta el botoncito. Pues mire, las computadoras no hablan con nombres como Eduardo Díaz, Yubelki, Nancy. No, las computadoras no hablan eso. Lo que hablan son unos y ceros. Hablan con números, con números. ¿Sabes? Y entonces tiene que haber, como en la página, esto estoy haciendo una analogía aquí, tiene que haber un libro como en el directorio del teléfono. ¿Verdad? Que nosotros vamos y buscamos el nombre, y nos dice el número del teléfono. Pues en internet hace, sucede lo mismo. Cuando usted pone ese nombre, website que sea, él sale al internet, va a una computadora, computadora, que puede estar en cualquier parte del mundo, que se llama el domain name system, ¿entiendes? Que la única función básica y más importante es traducir ese nombre a un número. Igualito que el teléfono, un número. Esos son como las páginas blancas. Y regresando, se lo envía a su computadora. Estas cosas pasan en la parte de atrás bien rápido. La computadora se lo envía a la computadora y dice, mira, esa página que tú quieres está en este número. Y entonces la computadora le dice, ah, pues muchas gracias. Y envía a internet a conectarse a esa computadora que está localizada en ese número en algún lado. Y el internet se encarga de mover esa información. Llega a la otra computadora donde está esa página y regresa con el resultado, que es lo que usted ve aquí. ¿Ok? Así funciona. Sencillo. Si hago la analogía del correo, te mando una carta, ¿verdad? Y le va a llegar y después le llega la respuesta. Pues, lo importante aquí es que para que esto suceda tienen que haber tres cosas que tienen que ser únicas. Únicas. Una, que ese nombre sea solamente uno. Cuando usted tiene un website, es cienes y cienes es uno. No hay dos cienes, no va a ninguno de los lados. Es uno. Segundo, que ese número que le asigman, como si fuera su número de teléfono, es solo uno y está hablando uno alrededor del mundo. Y tercero, que la manera en que yo me comunico con esa página blanca para que envíe información tiene que ser una comunicación única. No puede haber diferentes comunicaciones, hablando inglés, español, francés, no. Es solamente única. Y esos son lo que se llaman los identificadores únicos. En el internet. Para que eso ocurra, tiene que ocurrir esas tres cosas. Además de otro montón. Y básicamente, así que funciona el internet. En términos bien generales. Obviamente ocurren un montón de otras cosas más. Pero esa gráfica, lo que nos ayuda a veces es poner en contexto muchas de las organizaciones que apoyan diferentes partes de eso que ustedes ven y para que suceda eso. Y como yo tengo, si no tienen preguntas, y por favor, si tienen alguna pregunta, dársela a mano porque esto lo queremos hacer bastante interactivo. Esta presentación que yo tengo, la pueden buscar ahí en TiniURL. Y es fácil. Que es la internet. Y ahí la tienen y la pueden bajar. Y ese es el contacto mío ahí. Así que con esto, este preámbulo, ahora le vamos a dar la bienvenida oficial. Gracias.